Ante la renuncia de Aníbal Torres a la presidencia del Consejo de Ministros y la conformación de un nuevo gabinete, el vicegobernador regional de la Libertad, Eber Cadenillas, espera que el premier que sea designado tenga un perfil de consenso y que cubra las expectativas políticas del Congreso para la cuestión de confianza. Si no se busca caminos y mecanismos de sentarse a trabajar en mesas de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo, e incluso en los otros poderes, lógicamente el que pierde es el Perú, el único que pierde es la población. Tenemos hoy en día producto de esta crisis, productos de consumo por las nubes. Si uno va al mercado, los precios han duplicado su valor y todos estamos enfrascados en temas políticos y no estamos enfrascados en temas que tenemos que regular. Refirió que como gobierno regional aspiran a que se designen a ministros con la capacidad de priorizar y atender los principales proyectos regionales pendientes. Hoy hay otra posibilidad de poner otro consejo de ministros u otros ministros que permitan que políticamente el Perú entre a otro camino, a otro desenvolvimiento en una condición de querer que el Perú salga adelante, pero por encima de todas las cosas la tolerancia que necesita la población para que los proyectos en las provincias, en las regiones, en los distritos continúen. No podemos estar en una condición donde hay ministros y renovación de ministros cada mes, cada tres meses, viceministros, directores. Respecto a la posibilidad del adelanto de elecciones, Cadenillas indicó que no se concretaría mientras el Congreso de la República esté dividido políticamente.